El día de ayer, y en cumplimiento de una orden del juez de la República, con diferentes entidades distritales, nacionales y con presencia del Ministerio Público, iniciamos el tercer intento de identificación de las personas que están en el Parque Nacional. Durante varias horas, dialogamos con ellos y les explicamos la metodología que íbamos a usar. En el momento que lo estábamos invitando para pasar a la identificación, de forma inexplicable y reprochable, varios miembros de las comunidades indígenas, de forma violenta, empezaron a agredir a los funcionarios y a las personas que estaban realizando este procedimiento. Hoy mismo pondremos las denuncias penales ante la Fiscalía por agresiones a funcionarios públicos y por lesiones personales, como el caso de Álvaro Flores. Y también le haremos llegar al juez de la República y al inspector de policía el procedimiento y la forma violenta como estas comunidades recibieron a nuestros funcionarios y cómo, con la violencia y las agresiones, impidieron este procedimiento. En el desarrollo de la jornada de ayer, como usted bien lo indica, estuvimos invitando a las familias para que se acercasen a los puntos de recolección de información y desafortunadamente fuimos recibidos con improperios, con groserías, con agresiones, con actos violentos que obligó a replegarnos. Y en el ejercicio de estar salvaguardando la integridad de un compañero, desafortunadamente recibí dos golpes contundentes que me detienen con siete días de incapacidad, graves contusiones en la clavícula y en mi costilla derecha.